Gracias. Bienvenido, señor secretario. Desde hace al menos 30 años, los mexicanos tenemos un grave problema de seguridad. El Estado mexicano en su conjunto no ha podido cumplir suficientemente su obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos. El problema existe, se haga visible o no. En estos días se ha dado visibilidad al acabar el problema, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, donde el control de casi todo lo tiene el crimen organizado. El problema de Matamoros, con tres años sin policía municipal. El día de hoy, el tema de las minas que opera el crimen organizado. En casi todo el país, la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad. El delito que les preocupa es el delito que les afecta. El secuestro, el robo, la extorsión, la violencia, fraude, narcomunicación, etc. Es nuestra obligación de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, regresar la seguridad a los mexicanos. Es obligación también de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Por ello, en la reforma que hicimos a la ley orgánica en diciembre del 12, se estableció la obligación de estas comparecencias semestrales para presentar y dar seguimiento a la política criminal cuando ésta se apruebe o modifique. Estoy seguro que este gobierno tiene una política criminal. Sin embargo, no es conocida esa política. Hoy se ha dado un avance más. Además, existe información dispersa en varias ocasiones con trayectoria. Aquí, por ejemplo, está el tema del anuncio de la creación de la Gendarmería. Se ha dicho que sería una policía de proximidad para delitos del orden común. Se ha dicho que sería de protección de instalaciones federales. Se ha dicho que será de operación rural. Se anunció que iniciaría este año, ahora que en junio de 2014. Se dijo que sería militarizado, después civil, con 50 mil efectivos, ahora con 1.500. Ahorita nos acaba de dar un anuncio adicional al que hizo el presidente, como usted lo comentó, el 27 de agosto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se definieron las 10 estrategias que aquí han sido ampliadas. Desde luego que todos estos son elementos de una política criminal, pero no son enunciados, faltan metas, objetivos y faltan líneas de acción. Esta comparecencia tiene como propósito el dar seguimiento a la política criminal. Regresar la seguridad a los mexicanos es responsabilidad de todos y no podemos dar seguimiento a lo que no conocemos. El Partido Acción Nacional tiene toda la disposición de apoyar decididamente al gobierno en todo lo que contribuya a la seguridad. No hemos escatimado ni en asignaciones presupuestales en la Cámara de Diputados ni en modificaciones legales, como usted mismo ha dado cuenta de la nueva modificación constitucional. Sabemos que no habrá soluciones milagrosas de la noche a la mañana. Sabemos que tardaremos años en conseguirlo, pero queremos saber cuál es el camino, cuál es la política criminal. Cómo se fortalecerán los cuerpos policíacos en su confiabilidad, capacitación, sueldos, equipamiento, coordinación. Cómo al Ministerio Público para tener éxito en los tribunales. Cuáles son las estrategias de recuperación de control territorial en los estados en donde está en riesgo o se ha perdido. Cómo se restablece a las policías locales después de la intervención de las Fuerzas Armadas. Cuáles son las estrategias de combate a las organizaciones del crimen. Cómo se implementan las acciones de reconstrucción del tejido social. Cómo articular la participación ciudadana si no se dispone de información. Cómo establecer políticas que han probado eficacia de restablecer el tejido social como en Ciudad Juárez. Qué incentivos y sanciones se establecen en estados y municipios. Ahorita ya habló de los pasos para hacer la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Qué estrategia hay con relación a los cuerpos de autodefensa y muchos temas más. Señor Secretario, los senadores del PAN le pedimos y esperamos un documento que describa con claridad y suficiencia la política criminal de este gobierno. Queremos apoyarlo y también queremos cumplir con nuestra obligación de darle seguimiento. Muchas gracias. Gracias.